Bueno, los dos aspectos del juego están interrelacionados y deben caminar de la mano. Es cierto que a mí me parece que en el aprendizaje primero he de saber qué hago y luego cómo lo hago. Pero también es cierto que dependiendo de lo que soy capaz de hacer, muchas veces voy a elegir la solución. Porque a veces sé lo que hay que hacer, pero no puedo desarrollarlo. Entonces, en función de mis posibilidades y de lo que soy capaz de hacer, decido una cosa o decido otra. Con lo cual, hay una retroalimentación entre la técnica y la táctica y la una condiciona la otra. Y entonces, al final deben caminar, yo creo, de la mano e intentar que se produzca un aprendizaje común.